¿Os ha tocado cambiar alguna vez una cámara? ¿Y se os ha complicado? Es algo que tenemos que hacer tarde o temprano, por pinchazo o por cambio de cubierta. Vamos a ver unos sencillos pasos para hacerlo lo más fácil posible. Lo primero será elegir la cámara que se adecue a las medidas de nuestra llanta. Importante la elección de la válvula, nos tiene que permitir hinchar la rueda pero que tampoco nos quede mucho por fuera ya que estéticamente no queda muy bien, ¿no? Yo prefiero llevar válvulas ajustadas al tamaño de la llanta y de repuesto cámaras de válvula larga ya que será más fácil hinchar e incluso le podemos salvar algún compañero de grupeta que utilice llantas de perfil alto. También existen extensores de válvula. Esta sería de 42, 42, 42, 60 y 80 milímetros. Tendremos en cuenta las medidas de nuestra rueda, lo común será que tenga una circunferencia de 700 y también tendremos en cuenta las de nuestra cubierta. Hay muchos tipos de compuestos y diferentes pesos. Lo primero que tenemos que hacer para cambiar la cámara es sacar la rueda de la bicicleta y tendremos cuidado de donde apoyamos la horquilla para no rayarla. Desincharemos por completo la cámara. Aunque hayamos pinchado puede quedar algo de aire residual dentro y nos costará más sacar la cubierta. Muchas veces nos puede costar más o menos sacar la cubierta y esto es debido al tamaño de nuestra llanta y de la cubierta elegida, depende de los fabricantes. También depende de la cubierta, las hay plegables o rígidas con tablón de alambre que son las que nos suelen dar más complicaciones. Yo soy partidario de prescindir de los desmontables ya que podemos pellizcar o morder la cámara con facilidad. Llevaremos toda la cubierta hacia un lado y nos quedará un sobrante que nos facilitará sacar la cubierta de la llanta. Con sacar un lado nos bastará para meter y sacar la cámara. En caso de que se nos complique utilizaremos los desmontables. Los meteríamos de esta manera para poder hacer palanca y sacar la cubierta de la llanta. Utilizaremos dos con una separación de un palmo y una vez fuera tendremos menos tensión y nos dejará sacar la cubierta de la rueda. De cambiar la cámara por pinchazo deberemos revisar la cubierta para evitar que nos quede el pincho dentro. Si vemos que estamos pinchando muy a menudo y no hay pinchos recomiendo observar el fondo de llanta. Esto tiene que tapar muy bien todos los agujeros de los radios. Si está desplazado lo colocaremos. De haber rajado la cubierta nos podemos hacer con un manchón para ponerlo entre la cámara y la cubierta y así poder llegar a casa. También podemos utilizar el envoltorio de una barrita o de un gel. Hora de meter nuestra cámara nueva y para esto al principio lo mejor es meter con un poquito de aire. Lo podemos meter con la boca directamente. Lo primero que meteremos será la válvula. Ahora colocaremos la cámara dentro de la cubierta procurando que la cubierta quede bien dentro de la llanta y haremos el mismo paso llevaremos toda la cubierta para un lado y una vez la tengamos ahí deshincharemos el poco aire que tenemos será mucho más fácil para meter y lo tenemos. De meterla con desmontables es importante asegurarnos de no pellizcar la cámara ya que la pincharemos. Comprobaremos que esté toda la cámara bien metida dentro de la cubierta. Un posible fallo puede que no hayamos metido bien la cámara y al hinchar se nos salga parte por el lateral. Es importante comprobarlo bien y volver a ponerlo todo en su sitio. Para hinchar si estamos en casa mejor la bomba de pie o compresor pero si ha sido un pinchazo entrenando o bombona o una bomba de mano. Yo soy de bomba ya que en caso de volver a pinchar siempre tendremos aire. Suelo llevar unos parches que no ocupan, no pesan y nos pueden salvar de llegar a casa. Mejor compresor, ¿no? ¿Qué tal un reto? Cuando pinchéis os podéis grabar y nos podéis etiquetar en Instagram. Queremos ver lo rápidos que sois cambiando una cámara. Como siempre esperamos que este vídeo os sea útil, os lo podéis agradecer con un me gusta y si todavía no lo habéis hecho suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Nos vemos!